... Iniciamos la semana anterior con el proyecto de la microcarpeta. Como trabajo previo a la instalación de la microcarpeta, se tiene que reparar la vía existente y dejarla en un estado, en una condición estable para que pueda ser duradera la microcarpeta. En ese sentido, iniciamos los trabajos de bacheo y saneamiento en la vía y yo espero que para la próxima semana ya tengamos áreas suficientes para que el equipo de la microcarpeta pueda empezar el trabajo ya del... Bueno, en microcarpeta pensamos abarcar un área de 168 mil metros cuadrados, alrededor de los 170 mil metros cuadrados, y en bacheo creo que tenemos alrededor de 8 mil metros cuadrados por atender. La parte que corresponde al concreto hidráulico, en donde también haremos reemplazo de losas y sello de grietas y fisuras. El proyecto está contemplado para ejecutarse en tres meses, octubre, noviembre y diciembre. Todos los fondos que estamos utilizando, tanto en el mantenimiento de la red vial no pavimentada, como en el mantenimiento de la red vial pavimentada, que es el bacheo, y ahora los proyectos de microcarpeta y todos los demás proyectos que se están haciendo, son provenientes de la recaudación que la municipalidad hace a través de los peajes. änd Armén kochazo o o el pero Gracias por ver el video